hey amiguitos hoy vamos a hacer un porta moños y no es por exagerar pero es el más fácil y económico que van a ver y aparte eso no le quita lo bonito tengo otro tutorial de cómo hacer este otro porta moño este es un poquito más elaborado y si te interesa te lo dejaré el enlace en la cajita de información este porta moño es perfecto para no solamente los moños sino también las diademas antes de comenzar te invito a que te suscribas a mi canal para que no te pierdas ninguna de mis futuros vídeos también tengo muchos tutoriales de moños si es que te interesan también los dejaré en la cajita de información ahora sí vamos a comenzar con los materiales vamos a necesitar de uno de estos adornos de madera que ya vienen listos ya vienen pintados y este yo lo encontré en happy lab y me costó un dólar con 99 centavos y también lo he visto los he visto en walmart y tienen de muchos muchos diferentes diseños yo elegí este de la corona de una princesa listón del diseño que tú gustes estos son los que yo estaré usando una pistola de pegamento fieltro tijeras encendedor y una cinta para medir primero voy a acomodar los listones para ver en qué orden es que los voy a querer pegar en la cajita de información les voy a dejar exactamente las medidas de cuánto listón fue en total lo que usé y una vez que ya decidí cuál es el listón que quería usar lo corte de largo a 27 pulgadas con el encendedor sellamos las orillas de la parte de atrás le voy a quitar aquí este donde tiene el precio y nada más empezamos a pegar el listón en el orden que tú lo vas a querer en el listón del medio yo lo voy a usar para también poner diademas así es que voy a usar un listón más delgado encima de otro más grueso el listón más delgadito que es el de un centímetro o lo que viene siendo tres octavos en pulgadas lo vamos a cortar a lo largo yo lo usé de 4 pulgadas o 10 centímetros le vamos a sellar las orillas y lo vamos a doblar de esta manera y nos va a ayudar para que tengamos de dónde colgar nuestra coronita voy a recortar fieltro lo suficiente grande para poder tapar el listón de atrás y que se vea más bonito ya casi terminamos si tú decidiste es agregarle doble listón para poder hacer una sección para poder colgar diademas solo voy a medir más o menos cada dos dedos voy a hacerle un doblez así como puedes ver y le pegó con pegamento y eso hago desde arriba hacia la punta del listón y después ya cortó el de princesas que por cierto no había mencionado el de princesas no lo cortó hasta el final y listo amigos en verdad espero y les guste y les ayude y bueno no olviden suscribirse y ve la cajita de información para que puedan ver más información y más vídeos y bueno las quiero mucho y las veo en el próximo vídeo bye bye y